¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, al igual que nosotros. Nosotros venimos aquí a un zoológico, acá atracito en Abril, con el gordito y Nora. Ahí ven, allá atrás, de este lado. Vamos a enseñarles un poquito de los animales que tienen aquí, animales exóticos, ahorita creo que hay plantas igual medicinales, vamos a ver qué tal está aquí, porque ya tiene años que no, yo no vengo, Norita es su primera vez, y vamos a ver su reacción que tiene al ver los animales grandes, ¿no? Ella nunca ha visto animales que no suelen verse en la calle, y los va a ver aquí, si no solamente los ve en caricatura, en películas, pero pues en la tele. Vamos a ver cuál es su reacción de Norita al ver los animales tan grandotes. ¡Mira mi amor! ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! ¡Sí! Y ven, aquí tenemos al primero, un lobo mexicano, pero está, se ve muy lejos. Ahí está. Está bien molidito. ¡Mira el lobo! ¡Qué hermoso! ¡Mira la perepusa! Está bien peludito. ¡Mira la perepusa, Sama! ¡Sí, mira! ¡Tai mí! ¡Sí! ¡Mira la perepusa, Sama! ¡Mira la perepusa! Ya vimos el primero, pero Norita piensa que es un napo, o sea, un perro. Es que sí parece, no se ve así muy, muy tan exótico, parece más bien como un perrito, como un napo, como un hojki, más o menos, más tosco. ¡Mira Norita! El lobo marino, mira. ¡Ay, ya está nadando! ¡Mira la perepusa! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí hay dos! ¡Ahí arriba, ya los viste! ¿Quieres ir allá abajo para que lo veas como nada? ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! Fíjate, ¿eh? ¿Cómo va a pasar por ahí, eh? Mira, a ver. A ver si pasa. ¡Ah, Mariela, y ahorita ya se subió allá a las rocas y ya no lo... ya no pasa. Ahorita regresamos a ver si pasa. A ver, de este lado. ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ya viste! ¡Oh, no, ya viste! ¡Ay, sí, ríe! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¿Viste? ¡Es un león marino! ¡Sí! ¡Está hermoso! ¡Súbete para que veas! Ahorita va a volver a pasar. ¡Mira! ¡Wow! ¡Oh, qué hermoso! ¡Mira! ¿Se gustó? Estos se llaman pecar y de collar. Son como unos cerditos. Pero como salvajes, yo creo. ¡Mira! ¡Ves! 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 ¡Mira! ¡Ahí está la familia de Pepa! ¿Ya viste? ¡Mira! ¡Es Pepa! ¡Es Pepa! ¡Sí! ¡Ahí está su papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es su papá! ¡Su abuelito! ¡Es un pecario de collar! ¡De colar! ¡O collar! ¡Ya viste! ¡Mira George! ¡Ahí va saliendo George! ¡Ahí va saliendo George! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ese está cagando! Este se llama de collar porque tiene una marca como blanquita alrededor del cuello por eso. ¡Mira! ¿Qué se llama? ¡Mira! ¡Toda la familia de Pepa! ¡Mira! ¡Soy yo George! ¡Mira mami! ¿Otros? ¿Otros Pepas? ¡Mira nada más que estos están griñudos! ¡Párate aquí! ¡Mira! ¡Máralos aquí! ¡Es la familia de los abuelos de Pepa! ¡Uy! ¡Cómo le hacen! ¿Viste? ¡Mira ahí viene! ¡Mira ahí! ¡Ay! 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 ¡Mira ahí viene! ¡Mira ahí viene! ¿Viste? Ahí está su charco de lodo. Los tatarabuelos de Pepa más bien. ¡Y Pepa! ¡Y su charco de lodo allá! ¿Y Pepa? ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy vintis! ¡Está hermoso! ¡Urale! ¿Ya viste más? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué precioso! ¿Cómo se llaman? Ese es un borrego cimarron Qué hermoso está Hermoso, hermoso Ay, pero no sé, nos ven como muy solitos Pero nada más ayuno, ¿no? Sí Está hermosísimo Miren, esto no sabemos qué sea No dice el nombre, pero parecen como unas ratas gigantes Sí, parecen unas ratas gigantes Mira, allá va otra Unas ratas, pero sin cola Y ahí hay una ardilla Lista Qué chayito Mira, changos Mira, entran y salen por acá, hay un montón ¿Ya viste? Ahí hay uno solito, mira Ahí hay una casa Descánse la cola Parece mono araña, ahorita les digo que es Este es el chango colloso Mira qué hermoso Se llama changos Sí Ahí va, mira Mira qué hermoso, mi amor Lo agarra Mira, mami, un pavo real Ya se va, mira Mira qué precioso el color Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Tema, está bien grandote Acá hay más pavos reales En la cámara no se aprecia, pero está enorme Ah, está otro Ahí voy Es nada más Son como tres cuerpos míos hechos bola Ah, hechos bola Como cuatro tuyos hechos bola Mira Tema, que te parece un burro Ah, parece un burro Mira Es tan chiquito Mira una ardilla también Las ardillas andan de chismosas en todos lados Ah, ya están chismosas en todos lados Tema, eso Más pavo reales Tres pavo reales ahí Tema, esa Y las de atrás, ¿cómo se llaman? Es borrego de Berberia ¿Es como el de hace rato? Es un borrego de Berberia Están hermosos Cuernísimos Mira Lo que Norita estaba esperando Su dumbo Mira mami Ya lo viste Es un elefante africano Este es africano Son los antílopes Es un papá o mamá Mira mami Mira mi amor Papá o mamá Sí, bebé Cebras, a ver Mira Wow Qué hermosas ¿Viste? Sí Hace para acá Sí Qué hermosas Esa se ve chayita Se ve chayita esa de allá Es su hija Esta es la mamá, mira Sí La mamá, el papá La mamá está allá Y el hijo Qué chiquito Mira Mira otra ardilla ahí Esas chismosas andan por todos lados Mira la leona ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Allá Mira Uy Es la leona Sí Hola Hola Mira Mira Es mi agua ¿Suta? Sí, mi amor Te quedo por allá ¿Eh? Sí, ahí Ahí lo vi ¿Ya lo viste? Es el del rey león Sí, ahí lo vi ahí Esa es el águila real ¿Sí? ¿Vuela? ¿Vuela mamá? Sí, mamá ¿Sí? Sí, vuela Casi no se alcanza a ver muy bien Es que está muy oscura Mira, aquí está la tortuga Qué bonita tortuga Mira 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 Otra tortuga Otra Sí Oye, sí es cierto No había visto esa tortuga Pues que se camuflajean con su color Ay, con la tierra Las piedras Mira 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 Mira, ya mira un papá Mira Ay, qué bonito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no Qué bonita Qué ternura ¿Cómo puede? Esa ya está comiendo El tragón Tu hermanito Mira, ahí está Mira, qué bonito Mira Mira No, no Come Mira, mira Qué rápido Camino Mira Córreme Rápido Mira 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 Cómo se pegan Ahí los tres Ajá Y sus colillas Bien rápido Oye, sí, sí Estuvo muy en la cola Como un perro Sí Como se emociona Viste, sigue aquí parado Sí Parece estar Ah, mira, ahí hay otro Máá 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 ¿Ya viste, Má? Sí Máá 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 Sí Sí Igual de los mismos Sí Es guacamaya Guacamaya Verde ¿Dónde está? Ah, pero está más grande Sí, ¿verdad? Sí Está el periquí Ahí hay otro atrás, mira Pero está más grande Sí, sí, está más grande ¿Por qué? Sí, sí, es cierto Los animales también impresionantes ¿Bien? Sí Es para ti, papá ¿Es para mí? Sí ¿Me lo llevo? No ¿Dónde está la boa aquí? Sí, ahí está, mira, ya la vi Pero no se ve casi ¿Abajo? Ah, sí Ahí está Son muy bien, ¿y no es eso? Sí, pues, no te dicen la información Mira, mi amor, qué bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí Mira ¿Qué es eso, papá? No sé, mamá, ¿cómo se llama? Changu Parecido No, se llama Changu Ahí hay otro, mira, allá arriba Bueno amigos, pues yo creo que aquí ya vamos a despedir este video, espero les haya gustado Nosotros la pasamos súper bien porque Norita pues conoció a sus animales favoritos y se impresionó muchísimo Fue muy padre, ya tenemos muchos años, ya tenemos muchos años que no veníamos y ya mucho tiempo que no salíamos así en familia No, mamá, quiero ir a los columpios Ya quiero ir a los columpios Dice que venimos aquí a un parque que igual está cerquita, está enfrente del zoológico a comer Y pues ahorita vamos a pasar un ratito a los juegos y ya descansar Sí, pues entonces nos estamos viendo hasta la próxima amigos, cuídense mucho Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y pasen la voz Mira, ahí hay unos caballos Bueno, nos vemos hasta la próxima amigos, cuídense mucho Bye 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 Estamos aquí reposando un ratito Se siente bien rico, si me ando quedando dormido aquí Ahí está con Abril, el gordito aquí está Está bien a gusto aquí y no está pegando el sol Fuerte, fuerte Vas a volar, Norita Digan adiós 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 Adiós